La cápsula para la memoria Observemos por favor esta cápsula donde dos ambientalistas, ecologistas, activistas, ellas lanzan sopa contra la chioconda, la Mona Lisa obra del maestro Leonardo da Vinci que se encuentra en el museo de Louvre allá en París, en Francia. Observemos por favor El domingo 28 de enero por la mañana, dos activistas ecologistas lanzaron sopa contra el cristal blindado que protege a la Mona Lisa en el museo francés de Louvre, buscando promover el derecho a una alimentación sana y sostenible, según un periodista de la agencia de noticias AFP. El cuadro más famoso del mundo, también conocido como la chioconda, que se exhibe tras un cristal protector desde 2005, ya fue víctima de actos vandálicos en varias ocasiones. En mayo de 2022, por ejemplo, fue blanco de un pastel de crema. Bienvenidos una vez más a este su canal cápsulas para la memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. No vayan ustedes a creer que es que en Francia no hay ñeros. Claro que hay ñeros, lo que pasa es que hablan francés, pero no se confundan, no lo digo por estas ecologistas y activistas. Ellas están en todo su derecho y creo que tienen amplia razón. Lo digo por loñerazos, cacos estos, las sabandijas políticas esas de allá también en Francia, que son igual a los ñeros cacos de aquí de Colombia, que resulta que cogieron e implementaron industrialización a los campesinos, una vaina ahí tenaz, y ellos tienen allá una policía agrícola, para que ustedes vayan viendo. Y por eso es que les implementaron los costos a esta gente y los campesinos no están ganando absolutamente nada. Y la federación esta que está, yo le digo federación porque puede ser una agrupación, qué sé yo, se está robando pues todo el dinero de la parte agrícola de Francia. Y pues a París y a grandes ciudades está llegando alimento precario, o sea, muy paila, muy genético. Y por eso esta gente, papá, sopa, aquí hubo la comida, bueno, bueno. Esto me hizo acordar a mí de un par de personajes igual de cacos, de ñerazos y de ladrones aquí en Colombia, fueron los Cárdenas. El señor Jorge Cárdenas que duró 40 añitos, imagínense usted en la Federación Nacional de Cafeteros, a tal punto que casi desaparece el renglón, el renglón de los cafeteros en Colombia. Yo me acuerdo que este man llegó a un punto como para ganar más billete, ellos industrializaron lo mismo. Va por aquí, insumos por acá, insumos por acá, ta, 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 esos manes reciban billete como un berraco, el campesino, el que recogía el café, el que lo sembraba, ganándose 800 mil pesos mensuales, ¿cierto? Y esta gente gane billete, a tal punto de la corrupción que este man Cárdenas, habló de Jorge Cárdenas, traía café picho, de ese de tercera calidad, pueda de Brasil y de otras partes, y lo mezclaba con el café aquí de Colombia para ganar más dinero. Vayan ustedes viendo. Y este man llega y tú, tiene un hijito que llama Mauricio Cárdenas, que fue ministro de Hacienda, imagínense ustedes. Y por ahí una gran cantidad de veces estuvo en unos ministerios, en diferentes presidencias, como la de Gaviria, como la de Pastrana, recuerdo yo. Y este man estuvo involucrado en robos en Ecopetrol, en robos en Reficar, en robos en Dragacol, ¿no? Y bueno, pues resulta que como dijimos, este es un video de Sparch, porque yo a veces me canso también de hablar de toda esta gente, ¿no? Es necesario, pero me canso y tengo que darle como un vuelo a mi imaginación, a mi cerebro, para que no se intoxique tanto, ¿no? Entonces me puse yo, ustedes saben que yo soy un man desparchado, ¿no? Yo trabajo 12 horas diarias, y a veces me queda tiempo de limarme las uñitas, y me puse yo a pensar en los extraterrestres, ¿no? Puta, ¿verdad que sí existen? ¿Será que no existen? Oye, y esa vaina de los reptilianos, que cuando me acordé de Juan Manuel Santos, yo decía, puta, este man es un reptiliano, porque usted le ve la cara del lagarto a este man. Bueno, no solamente la cara, la actitud, porque fue un perfecto lagarto. Entonces yo dije, bueno, y que por ahí dicen, no, entonces yo por ahí viendo un canal que llaméis, que la verdad oculta, y que los extraterrestres, y que los reptilianos, y que la Agenda 30, y que para el 2030 se va a acabar la humanidad, y que, bueno, no sé si será cierto o no, que los Illuminati. Yo dije, bueno, puede ser que esta gente, de verdad, estos personajes hayan creado un combo para joder, no, nada es raro, ¿no? Bueno, yo seguí ahí, cuando yo dije, bueno, y que hay razas que parecen leones, y que hay razas que parecen mantis, y que ya vienen, y que están entre nosotros. Y yo dije, oiga, pues aquí en Colombia lo que sí debe haber es una raza extraterrestre, que podríamos llamarla la raza cucarachoyne, ¿no? Porque hay una gran cantidad de políticos que parecen cucaranchas, ¿no? Entre esos, por ejemplo, este señor que llamó Belisario Betancourt, que para librarnos de él tuvimos que esperar años que se muriera, ¿no? Años. Y después salió Caracol diciendo, murió el humanista, el humanista poeta, Beli. Un humanista poeta, este narcotraficante. Bueno, resulta que, entonces yo dije, ¿será que hay razas cucarachoides aquí en Colombia? Pues porque hay un montón de políticos que se parecen a cucarachas, ¿no? Ustedes ya saben quiénes son. Cuando, ¡pum!, me vino J.P. Hernández. Y yo dije, este man debe ser cucarachoide, ¿sí? Y, lamentablemente, lamentablemente, tendremos que esperar hasta que muera para librarnos de esta cucaracha. Dije yo. Pero, entonces, aquí viene la reflexión de lo que, de tanta pendejada que me pongo yo a pensar. Es definitivamente claro que Colombia, de aquí en adelante, no tiene que elegir a ningún youtuber, influencer y cosa que se le parezca, porque para esto tenemos a J.P. y a Polo Polo. Pero, resulta que el Polo Polo borró todos los videos de su canal, porque ese man intrusas bien pegada, ni importa un carajo, y en tacones daba vueltas. Y, ¡ay! Se las picaba de héroe. Y de ese cuenta, ahorita, todo el daño que le está haciendo a Colombia. Lo mismo este J.P. Hernández, que fue un influencer que se la pasó demandando, denunciando a la ultraderecha, y ahorita nos jode, se volteó y hace parte de ella. Yo pienso que Colombia, en este punto, tiene una gran cantidad de profesionales rectos, con un alto grado de honestidad, que han pasado por la EAM, por la ESA, por una gran cantidad de instituciones y de escuelas, que crean políticos con esta conciencia del manejo público, que pueden estar aspirando a cargos para las próximas elecciones. Por favor, yo les pido, no más influencers, no más youtubers, que es que yo, ¿por qué? Porque entonces, bueno, mire, mire lo que sucede con un canal. Uno llega y, ¡tata, tata! Dura tres años comiéndose un cerrado, porque yo llevo dos años y no me he ganado un peso. Ahí está. Ahí les voto el dato. Y, pues, claro, yo llego allá, no sé, Mauricio al Senado, qué sé yo, a la Cámara de Representantes. Llego yo allá así, puta coneja, hambre. Llega y aparece el señor Uribe y dice, yo, pues, papito, mira, y a mí me muestra una vaina así. Le dañaron el corazón, hermano. Yo no me lo dejaría dañar, pues, porque ya conozco el demonio hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero estos pelados, que parecen cucarachitas allá, como el Polo Polo y como el JP, pues, se dejaron enfermar el billete, perdón, el bolsillo con billete y la cabeza, ¿no? Y esta gente, pues, no tiene ni criterio ni fundamento, ¿cierto? Y tendremos que esperar, porque ni siquiera la radiación nos puede acabar, ¿no? Bueno, entonces tenemos grandes profesionales en Colombia. ¿A qué voy con esto? Observemos cómo tenemos el Parlamento, cómo tenemos el Senado, cómo tenemos toda esta Cámara de Representantes llena de corruptos, precisamente porque la responsabilidad del pueblo es elegir y no estar haciéndole un control a la Registraduría Nacional de Colombia. Cuando vemos que Thomas Greg Anson, el problema este grande, porque el que destituyeron al señor Álvaro Leyva, al canciller, ¿cierto? Porque resulta que Thomas Greg Anson es la empresa que está manejando todo este vainito, este proceso de los pasaportes y lleva años ahí, 20 años metido ahí y solamente le han dado esta licitación a esta gente. Y ellos, Thomas Greg Anson, pues, manejan nada más y nada menos que la parte tecnológica de la registraduría. Y si nosotros como pueblo salimos a marchar, pero no nos enteramos de esto, pues siempre nos van a seguir metiendo los dedos a la boca, ¿cierto? Pero sí es una gran responsabilidad de los colombianos que para las próximas elecciones qué youtubers, ni qué influencers, ni qué carajos, gente profesional en Colombia lo que tenemos para que ocupe cargos de un montón de ladrones y de ratas que tenemos en el Senado, en el Congreso, en el mismo Consejo, en las alcaldías, en las gobernaciones, estos clanes que nos dominan, ¿no? Pero eso sí, mucho ojito con las hojas de vida que vengan de la Sergio Arboleda y de los Andes. Porque casi que todos los políticos que han salido de esa universidad y han llegado aquí a Colombia se han robado el país. Vayan ustedes viendo. Bueno, para la gente que me ha acompañado hasta este punto del video, ustedes saben que Cápsulas para la Memoria es un canal totalmente independiente que no se deja untar los bolsillos de la ultraderecha para que nos torzamos como se torzó el JP y el Polo Polo y toda esta gente, ¿no? Y la jubinao, ¿no? Pues entonces, yo, Mauricio González, se atrevió a abrir una vaca en la plataforma de Neki. ¿Cuál es el propósito? Pues que ustedes entren a Neki, ¿cierto? Envíen mil pesos, mil pesitos que van a ayudar a este propósito. Y este propósito es seguir informando, seguir haciendo activismo político a favor del gobierno de Gustavo Petro, mostrando toda esta serie de corrupción que se vive en este país, ¿cierto? Y pues nada, esa es como la idea. Entran a Neki, envían los mil pesitos al número 315-477-0626 y yo particularmente les estaré altamente agradecido y así podremos seguir haciendo esta serie de videos. Bueno, entonces tengamos mucho cuidadito, por favor, con las elecciones, ¿no? Ahorita en la marcha, pues, gran noticia, según FECODE, ¿no? Ah, esa es la otra, esta gente que le va a servir. Yo particularmente estoy altamente agradecido con un par de profesores, una de Sociales, en ese tiempo se llamaba Sociales, donde veíamos geografía, historia y, bueno, no recuerdo muy bien, y otro de teatro. Jorge, que ya falleció, y María Clara Plata Darme, que ya fallecieron, que fueron precisamente profesores que pertenecieron al distrito, que me abrieron un poquitico la cabeza, ¿cierto? Me llevaron un poquitico más allá. ¿Usted se imagina donde el señor Álvaro Uribe les pudiera privatizar, como se comió a Telecon, a Bancafe y hay un montón de empresas? Mañana tenemos ese video. Ojo, no se lo van a perder. ¿Pudieran privatizar la educación aquí en Colombia? No, Virgen Santísima, y si es que la cagamos. Entonces, un aplauso, por mi parte, un aplauso para los profesores del distrito, y se une FECODE a esta marcha del F8, donde vamos con toda, eso sí, en paz, exigiendo que no haya más corrupción en Colombia, y por lo menos con Margarita Cabello, por lo menos con esta señora Marta Mancera de Francisco Barbosa, ¿cierto? Pero vamos a comenzar a generar esta cultura de la marcha y de la protesta, porque es que definitivamente nos tienen jodidos aquí en Colombia, y recordemos lo que dice el presidente Gustavo Petro, el pueblo tiene el poder, nunca se les olvide. Este era el video, espero les haya gustado, como siempre, por favor, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, los respondo, manita arriba, compártanlo, para que esta información llegue a muchísima más gente, y como siempre, desde aquí, un inmenso, pero inmenso abrazo. Chao, chao, estamos en Conversaciones. Con inteligencia natural.